jajajaja me ha delatado al dragón tío el elefante que la palma Vesta Dime ¿Sabes lo que volaría ver tío? A ti desnudo no cabrón no tío, Orangutal ¡No, no! ¡No! ¿que? Orangután versus Butrégalo ¿Qué es eso? La batalla definitiva ¿No la habéis visto esa? No El Butrégalo es... Te rías, cabrón El Butrégalo es una bestia, una bestia parda Es como un ave rapaz Un ave rapeñador Salido de los buitres Entonces la película es un ave rapaz O sea, un buitre del destino Que se alimenta a base de... como de mierda O sea, de restos de humano Desecho Pues eso es un Butrégalo Y luego está el Orangután El Orangután es muy fuerte, muy fuerte Imagínate que llega ahora el Orangután Y le pega a Gapito en el pecho Un Orangután tocho Le engancha y le dice ¿Qué estás? ¿Cazando Pokémon? En idioma de Orangután, claro Y le arranca el pecho de un golpe, tío Una potencia Es una potencia de bicho O sea, que se pega en el pecho y tiembla al suelo Está muy fuerte, tío Pues, a ver, hicieron una película En la que el Orangután que revienta O sea, ta masa como si fuese spam ¿Conoces a pollo deshuesado? No ¿No lo conoces a pollo deshuesado? No ¿Cómo que no, tío? El tema que hay pollo El pollo deshuesado Pues mira, era un pollo que no tenía huesos La cuestión Te está vacilando, tío Qué asco que da Que no, que es verdad, joder Buscar pollo deshuesado en Google Hostia, que existe Hombre, si pones pollo deshuesado en Google Claro que te vas a dar un pollo sin huesos Yo creo que el Putrega lo fallece Tienes que verla La sacan el 24 de septiembre, tío ¿Te imaginas matar a un conejo, tío? Arrancándole los dientes Sí Sí Yo lo he hecho, de hecho Yo lo he hecho, de hecho Ayer, tío, le dió Y otro día por una vaca, tío Que la pegaba y se le caían los estómagos, tío Tú y yo no estamos aquí Nos golpeamos, ¿qué hacemos, tío? No puedo pegar Pues eso ya es problema tuyo Ah, claro, ¿por qué? A ver Vanish No, no, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo Ten cuidado, ten cuidado Que me la quitas Me está mirando el dragón Me está mirando el dragón, tío ¿Tienes pescado? Tómalese el dragón, tío Sí, ya está domado Mierda Le has pegado un guantazo, sí, ¿no? Un poco Tírales el dragón a la puta calle, tío Que me pega, que me pega Que me ve el dragón Es que mira, es que se va el dragón Es que mira, es que se va el dragón Mira, están persiguiendo el dragón Que se te ven las pisadas Que me está matando el dragón, tío Me ha matado, me ha adelantado Me ha adelantado el dragón, tío El elefante que la palma Le están matando al elefante Lo estoy escuchando, ¿lo escuchas? No, no, le están matando al dragón Ya se lo han matado No, no, le están matando al dragón Gracias.